Adri, 3, 2, 1, mírale Más choque y a la cazada Cuando me lo dices, ya lo estás dando Eres Hitsu y Goku, vienes pa' mi Voy entrenando y soltando Lo que vengo pa' decirte No vengo ya si quieres para hacerla El chiste como un Illuminati de gratis Yo ya lo dije, miro a las estrellas Se atropellan, veo las tigatrices Cambia tu equipo si quieres yo lo adiestro A esos Pokémon quien gana por su tipo Volador y siniestro Por ejemplo yo, o Ibertal Haciendo un ataque crítico fundamental Curándose la vida a tope A tope, con la copa Vamos a pegarle fuerte golpe En Pokémon soy un friki Gracias por decirlo, pero bueno Con tu cara eres mi cambio Y vamos pa' la colisea, la liga Una odisea, me la paso con Odisvea, me da igual cuando vengo En la torre de los putos del Frodo No rima nada, ahora que digo me concentro Con mi flow si te lo suelto Tengo rimos guapos Sabes que lo hago, ya maniga Mostrando en Pokémon Ya la iniciativa Allí un robo en saliva Y por supuesto Que yo me pase la liga de joven Con Snorlax y golpe y cuerpo Jodiendo a todos y también Spiro Y mira como les miro Les robo los cuervos Eso es joder tu cuerpo Merodearte Recorrerte Quererte Domarte Tocarte En verdad no voy a ser un mariquita Porque siempre soy el que mata en el cuartel Yo cuando lo hace Pa' ti perduran Yo con un Magikarp Usando salpicaduras Si quieres El ataque ya me saldría crítico Soy un Belpro Me tomo ya todos mis cítricos Y vengo cuando lo hago Sabes Yo soy ya nítrico Con el nitrógeno Me falta oxígeno Pero mi cara es un puto Oximorón Por contradecir lo que hace mi cuerpo ¿O no? ¡Viento! ¡Viva, viva, viva! ¡Qué viva, loco! Hablando de Pokémon Por favor, diviu, eh Jurado Jurado A mi izquierda Sketchum A mi derecha Ready, oh En tres, en dos En uno Pasas Sketchum ¡Viva, viva!